Andro Moreno, director de Encuestas del Financiero. Vamos a escucharlo. ¿Qué es o cuál es su preferencia política? ¿Cómo votarían si la elección fuera el día de hoy o el día de mañana? Estos ejercicios que conocemos como las encuestas nos guían y nos permiten tener una mejor idea de cómo el electorado distribuye sus preferencias entre las distintas opciones. La encuesta que hoy se publica en las páginas del Financiero y en sus plataformas electrónicas es una encuesta nacional, es una encuesta que le pregunta a poco más de mil individuos, a mil personas, mil electores, ¿cómo votarían el día de hoy si fuera la elección? Por supuesto, estando a varios meses aún de distancia para la elección. Lo que medimos es una serie de escenarios posibles. Uno de ellos tiene que ver con la preferencia por los partidos políticos. Si las elecciones fueran el día de hoy, ¿cómo votaría el electorado mexicano considerando solamente institutos o partidos políticos? El 27 por ciento de los electores entrevistados nos dijo por Morena, 26 por ciento por el PRI, 21 por ciento por el PAN, 8 por ciento PRD y 6 por ciento por alguna opción independiente. El resto del porcentaje se distribuye entre otros partidos políticos. En este gráfico que empieza prácticamente a inicios de 2016, podemos ver no solamente muestras de esta volatilidad a la que me refería hace un momento, sino también un dinamismo muy interesante que nos permite entender cómo están las preferencias hoy y cómo podrían evolucionar rumbo al primero de julio. Por supuesto, Morena, que hoy se ubica en un empate estadístico en el primer lugar, ha evolucionado de una manera formidable, casi triplicando su apoyo en tan sólo dos años. El PRI, que había caído a un punto mínimo de 22 por ciento a inicios de este año, ha recuperado terreno y el PAN, que hacia inicios de este primer trimestre del año registraba casi el 30 por ciento de las preferencias, ha perdido alrededor de un tercio. Algo está pasando en el electorado. Si ustedes hacen una suma aritmética, verán que el PAN más el PRD suman 29 por ciento más lo que pueda aportar Movimiento Ciudadano, quizás estaríamos hablando de 30, 31 o 32 por ciento. Sin embargo, la suma no es aritmética. Cuando preguntamos cuál es la preferencia por alianzas, de hecho tenemos otro escenario muy diferente. Morena con el PT 37 por ciento, el PRI con el Partido Verde, PANAL, Encuentro Social 34 en un empate estadístico a tres puntos, pero el Frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano en 28 por ciento. Si sumaban PAN y PRD 29 y sumando al Movimiento Ciudadano, quedan en 28. Esto quiere decir que no hay una suma aritmética y en parte se debe porque algunos de los simpatizantes del partido de la Revolución Democrática emigran, en este caso, hacia la causa de Morena. Además de que no hay una suma aritmética en todas estas preferencias y que tiene que ver con la conformación de las alianzas, también una vez que ponemos nombre, apellido, rostro a estas posibles candidaturas, el escenario o los escenarios, mejor dicho, suelen cambiar, suelen variar. Lo que hacemos para crear estos escenarios, que no son solamente una ocurrencia, es por supuesto revisar cómo van las preferencias de los electores en cada uno de los principales institutos u opciones políticas. En el caso del PRI, la preferencia popular de los simpatizantes ha sido muy claramente enfocada en uno de los cuatro distinguidos precandidatos o secretarios de Estado que se han mencionado en medios, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, con un repunte en últimos tiempos de José Antonio Meade, José Narro, Aurelio Nuño. Esto, por supuesto, son las preferencias de los PRIistas en el país encuestados a través de estos ejercicios. Sin embargo, una de las preguntas para el Partido Revolucionario Institucional no solamente es quién puede unificar a sus seguidores, sino además atraer a otro tipo de electores de otros partidos o de un creciente electorado apartidista que estará expectante a saber quiénes son esos candidatos. En el caso del Frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, esta es una gráfica que publicamos en el financiero el viernes pasado, el escenario es muy diferente a lo que se venía previendo cuando todavía la panista Margarita Zavala no salía de ese partido. La encuesta hoy nos dice que en primer lugar de las preferencias con 26 por ciento del electorado en su conjunto se ubica Miguel Ángel Mancera, en segundo lugar empatado Ricardo Anaya con catorce por ciento, Rafael Moreno Valle con trece por ciento. Entre los PRDistas, por supuesto, la opción más favorita es el doctor Mancera, mientras que entre los panistas prácticamente tenemos una división de opiniones entre el actual líder nacional, Ricardo Anaya, y el exgobernador de Puebla, Moreno Valle. Los preferidos entre los independientes, creo que aquí es importante señalar que está de nuevo, es una encuesta de preferencias, no es la carrera por las firmas que se ha vuelto central en la cobertura noticiosa. Margarita Zavala destaca con veinticuatro por ciento, en un empate literal Jaime Rodríguez y Pedro Ferriz con siete por ciento, Armando Ríos Piter con cinco por ciento y Marichuy, Patricio Martínez con tres por ciento. De estos escenarios al interior de cada una de las opciones, podemos ir reflejando cuál sería la intención de voto si las elecciones fueran hoy, por quién votaría el electorado, y aquí voy a manejar varios escenarios de manera breve. Un primer escenario, aunque ya sabemos que el frente se ha acordado en algo que no hay acuerdo, es en la candidatura. Si no hubiese frente en este primer escenario, si me permiten, este es el escenario más competido electoralmente rumbo al dos mil dieciocho. Andrés Manuel López Obrador lidera con treinta por ciento, cinco puntos atrás Miguel Ángel Osorio Chón como puntero del PRI en las preferencias con veinticinco por ciento. El tercer lugar lo disputan en un empate estadístico Ricardo Anaya del PAN con quince, Margarita Zavala independiente con trece, Miguel Ángel Mancera sólo con el PRD nueve por ciento, Jaime Rodríguez independiente cinco y Marichuy Patricio tres. Por lo visto este es el escenario no solamente más competitivo, sino también más atomizado con el mayor número de opciones políticas. Para propósitos de presentación voy a hacer brevemente un espejo con una gráfica del lado derecho en la que probamos con otro posible candidato del PRI, en este caso José Antonio Mid. En el caso de Aurelio Nuño, de José Narro, prácticamente estamos hablando de un nivel similar al de José Antonio Mid, en algunos casos un punto atrás, dos puntos atrás de él, pero por razones de espacio nos concentraremos en el actual secretario de Hacienda. Bajo este caso, como ustedes ven actualmente, López Obrador obtendría treinta y un por ciento, sacando catorce puntos de diferencia, con el candidato del PRI, Anaya con quince, en el PAN, Margarita Zavala con catorce. De nuevo, este es un primer escenario sin frente ciudadano. Es probable que vaya a haber un frente ciudadano, entonces vamos a probar aquí los escenarios con el posible candidato Ricardo Anaya. Bajo este escenario, Andrés Manuel López Obrador treinta y tres por ciento, con la coalición Morena PT. Unos puntos atrás, Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, de la alianza del PRI, con veintiséis por ciento. En tercer lugar, el frente liderado o abanderado por Ricardo Anaya, con dieciocho por ciento. Margarita Zavala, como independiente, se mantiene como la opción más fuerte, con quince por ciento. En la medición espejo, el segundo lugar se disputa, con veinte por ciento el PRI y el frente, cada uno, la distancia con López Obrador bajo este escenario de quince puntos porcentuales. Escenario tres, si Mancera, el doctor Mancera, fuera por el frente, ¿cuál sería la votación? La pregunta aquí es, si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál candidato votaría? Nuevamente, una diferencia de un dígito, siete puntos porcentuales entre quien lidera actualmente la contienda, Andrés Manuel López Obrador treinta y dos, Miguel Ángel Osorio Chong veinticinco y Miguel Ángel Mancera, cinco puntos atrás, veinte por ciento. De nuevo, en el escenario espejo, vuelve a abrirse un poco la brecha a favor de Andrés Manuel López Obrador. Escenario cuatro. El tema de las firmas se ha vuelto un tema de interés y cobertura periodística. ¿Qué pasa si no consigue las firmas y solamente hubiese un independiente? El escenario toma en este caso no a quien lidera las firmas actualmente, pero sí quien lidera las preferencias de los candidatos independientes. Bajo este escenario tenemos Andrés Manuel López Obrador treinta y cinco por ciento, Miguel Ángel Osorio Chong veinticinco, Ricardo Anaya del Frente diecinueve y Margarita Zavala como independiente única, también diecinueve. Un cerrado, una cerrada disputa por tercer lugar y más o menos ocho puntos de diferencia entre el primero y el segundo. El escenario espejo, ahí lo verán, nuevamente un empate por segundo lugar, aunque en este caso Margarita también parece estar disputando ese segundo lugar con una diferencia de dos dígitos con el actual puntero. ¿Qué pasa, escenario cinco, si no hubiera ningún independiente? Es decir, ninguno consigue las firmas y prácticamente van tres grandes alianzas rumbo al primero de julio. En este caso, sin los independientes, quiero señalar que es uno de los escenarios más favorables para Andrés Manuel López Obrador. Su, digamos, ventaja sube en este caso a nueve puntos sobre el PRI, cuarenta y dos sobre treinta y tres por ciento, rezagado en tercer lugar el Frente con veinticinco por ciento. Si en el caso del escenario espejo con José Antonio Mid, se disputa mucho más el segundo lugar y aparece el PRI, de hecho estadísticamente empatado, pero en tercero en los datos. Bajo este escenario, la, digamos, la ventaja de López Obrador aumenta y me parece que no debemos descartar la posibilidad de que no hubiese independientes. Pero también se ha hablado, y termino con este último escenario, el escenario seis, se ha hablado del empleo de una encuesta para definir la candidatura de Morena. Sabemos que es un escenario quizás muy improbable, pero ¿qué pasaría si se diera y Andrés Manuel López Obrador no fuera el candidato de la coalición Morena-Pete? PRI en primer lugar con Miguel Ángel Osorio Chong, treinta y un por ciento. El segundo lo disputa en el Frente liderado o abanderado por Ricardo Anaya con veinticinco por ciento. Margarita Zavala, independiente, veinticinco por ciento. Y en este caso, cualquiera que fuera el otro candidato, simplemente tomamos el nombre de Marcelo Obrador, quien contendió en la encuesta hace exactamente seis años. Y en este caso, Morena cae al cuarto lugar con diecinueve por ciento. Es decir, la fuerza de la coalición Morena-Pete no está en el partido, está en su liderazgo. Bajo el escenario, y esto es muy interesante, sé que también es de los escenarios menos probables, pero bajo el escenario de que el candidato del PRI no fuera en este caso Osorio Chong, vemos un liderazgo distinto. Margarita Zavala en primer lugar con treinta por ciento, casi empatado Ricardo Anaya del Frente con veintiocho, PRI veintitrés y el candidato de Morena-Pete básicamente en cuarto con diecinueve por ciento. Termino con una proyección hacia el Congreso, la preferencia para diputados federales empatados, PRI y Morena con veintisiete, PAN veintiuno, PRD ocho y el resto de los partidos se distribuye el porcentaje restante. Termino y quisiera decir simplemente un par de reflexiones al respecto de las encuestas y de estos datos. Nos dicen estos escenarios, ¿cómo va a quedar la elección el primero de julio? Por supuesto que no. Bueno, esta es la pretemporada, estos son escenarios hipotéticos y esto refleja, como hemos visto, un electorado altamente cambiando. Número dos, ¿son las ventajas que vemos irreversibles? Por supuesto que no. He escuchado en redes sociales decir, cuidado con ese veintiséis o treinta y seis por ciento de indecisos o de indefinidos. Aquí el problema es que no son nada más los indefinidos. Aún quienes hoy nos dicen por quién van a votar, dado el nivel de volatilidad, pudieran perfectamente cambiar una vez que arranque la temporada. Por último, son confiables las encuestas, podemos confiar en estos datos. Ciertamente la producción de encuestas ha tenido altibajos, no solamente en México a nivel internacional, pero quiero decir que son hoy por hoy nuestra mejor apuesta para enfrentar la incertidumbre de la competencia, la volatilidad y la fascinación de las próximas elecciones. Muchas gracias. En el año 2018, aunque presenta diversos escenarios. Dice que las encuestas, por supuesto que son fiables, aunque hemos visto en diversas partes del mundo que muchas veces los resultados cambian a lo que ya se tenía previsto. Habla de que esto es una pretemporada, pero las cosas pueden ir cambiando. Él dice que estas encuestas son una herramienta contra la volatilidad, contra la incertidumbre, pero se pueden ver cambios radicales, como lo hemos visto en otras partes del mundo, con el Brexit, con las elecciones de Estados Unidos recientes en el mes de noviembre, con Donald Trump y Hillary Clinton. Pero bueno, si usted quiere consultar esta encuesta, la puede encontrar tanto en la página del Financiero como en la de Nación 321, donde veremos diversos escenarios. Por ejemplo, considerando solamente los partidos, el 27% de los electores prefieren a Morena, el 26% del PRI, 21% del PAN, el 8% del PRD y el 6% a un candidato independiente. Y aquí sale un dato interesante, por lo que decía Alejandro Moreno, es que si se hace una suma aritmética del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pues el resultado que da no es el mismo que da al momento de preguntarles cuántos votarían por el independiente.